Charla con Tomás Rubio para hablar de las campañas de intoxicación informativa de Javier Tebas y la Liga de Fútbol Profesional. ¡Vamos a ello! Vamos a ir con nuestro amigo Tebas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Vamos con nuestro amigo Tebas que, mira, fíjate, voy a empezar por una cosa que pasó ayer. Me sorprendió muchísimo. Ayer, yo estaba aquí con las alarmas puestas desde la primera hora de la mañana, resulta que aquí nadie informó de nada. Ayer fue la vista oral, el juzgado 17 metros mercantil de Madrid, de la Superliga. O sea, la vista que va a decidir, a fin de cuentas, el destino de la Superliga, del fútbol mundial, digamos. Aquí no salió ni la puñetera información, solo que se lo escuché a Arantxa, que sí que dijo que se había prolongado un montón y que llevaban cuatro horas de juicio. Pero esto fueron nueve. ¡Qué barbaridad! No se lo leído bien, nueve horas de juicio. Eso puede ser. Sí, 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 puede ser. No es lo normal, pero las listas que son de un día, porque esta es la lista de un día, si suele ser un poco... Oye, que si hay mucha gente que tiene que declarar, etcétera, etcétera. Como es en un día, pues oye, pues si te alargas, te alargas. No es lo normal en un juicio, evidentemente, pero que en el juicio tienes más días, aquí no. Bueno, decían en principio que iba a ser retransmitida por streaming, en internet, al final no ha sido así. Igual ha tenido que ver con el cambio de jueza. El juez que estaba llevando este caso fue sustituido por una jueza, no me sé los nombres, lo siento, y igual cambió ese criterio. El caso es que no fue retransmitida, pero quiero hacer mención a una información que no tiene que ver con este particular, de que no ha trascendido nada, ahora está listo para la sentencia, veremos en qué termina, ¿vale? Hasta ahora lo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea era una consulta, una consulta. Una consulta prejudicial para que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se pronunciara y como el derecho comunitario europeo estamos obligados a trasladarlo a España, pues ahora va al juzgado para que el juzgado, interpretando esa sentencia, dictamine. Claro, es que por más, y un poco desde esto de lo que quiero hablar, por más que Tebas ha intentado contaminar, diciendo, y la propia UEFA, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea especificaba que la Superliga tenía que... El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no hace mención, o sea, no hace ningún pronunciamiento en relación a la Superliga, así que no le compete. Pero, no, 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 no porque no le competa, sino porque no le preguntaron. Bueno, le preguntan, exacto, exacto, es que no va de eso. Los judiciales que eran todas sobre UEFA y FIFA, que jamás no se lo ha dicho nada por privado. Digo, es que el juzgado, o sea, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no se ha pronunciado sobre si la Superliga tiene sentido o no tiene sentido. Digo, al igual que tampoco se ha pronunciado sobre vuestro juicio con CDG, porque nadie le ha preguntado, no le contesto. Quien sí tiene que hacerlo es este tribunal, este tribunal, el de mercantile, y por eso estamos pendientes de a ver qué dice, ¿vale? Entonces, pero le quiero hablar de una denuncia que ha anunciado A22 y la propia Superliga, entes separados, A22 y otra Superliga, porque luego estén asociados, van a presentar una denuncia, han anunciado contra Tebas, Javier Tebas, y contra la Liga por, dice, campaña de hostigamiento y denigración que han desarrollado durante los últimos tiempos contra el proyecto de nueva competición, ¿no? Vale, bien. Entonces, es esta campaña... Oficialidad yo lo he visto, ¿eh? Oficialidad yo lo he visto. Eso lo ha sacado la vanguardia de unas declaraciones en el juicio del abogado de la Superliga y se da a entender que la Superliga, dependiendo de cómo termine este proceso, que lo normal es que lo gane, tomará, pedirá indemnizaciones por daños y perjuicios a UEFA, porque, claro, tendría toda la razón Superliga, claro. Por supuesto, pero es que yo me quedo... Mira, se interponga o no la denuncia, es que me da igual, pero quiero hacer mención a ese hecho, porque es que empieza a ser una práctica, de lo más habitual, una dinámica. Ya se están acostumbrando y se están acostumbrando los aficionados. Y es que, sobre todo desde la Liga, desde más entes, sobre todo desde la Liga se practiquen campañas de desinformación con la mayor despachatez del mundo y una de ellas se está haciendo por la Superliga. ¿Cómo se está...? Una clarísima, clarísima. ¿Cómo se ha... Vamos, cómo se está, por ejemplo, corrigiendo... El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emite una sentencia y, como ellos, vienen a decir que se han equivocado en el... No, no, peor. Vienen a decir que el comunicado de prensa de la... El comunicado de prensa está mal. No tiene nada que ver con la sentencia. Claro, con la sentencia. Entonces, dicen, no, no, no. Lo han explicado mal, lo vamos a explicar nosotros. Es así. Sí, sí, es así. Entonces, te explican y te cambian todo lo que ha dicho la sentencia del Tribunal de Justicia. Tal cual, o sea, tal cual. Tal cual acaba de suceder, que es ridículo, con el Tribunal de Justicia, el Superior de Justicia de Cataluña, al cual también le han reñido, encima, con un tono como de regañina. Igual que le he reñido con lo de la piratería. Es decir, oye, no, os habéis equivocado al hacer el comunicado aquí, porque habéis citado cinco veces, el juez dice cinco veces que solo se pide a los operadores los datos de los que difunden y no de los usuarios. Esto está mal explicado. Vamos a aclarárselo bien al juez, que el juez se ha equivocado. Vamos a explicarlo bien. ¿Esto qué es? Entonces, claro, yo me quiero referir a estas campañas que hacen, en las cuales se están engañando a la gente. Y eso es, claro, es que eso es jugar sucio. Es decir, y entiendo la Superliga cuando dice, a mí me están, esta gente me está provocando un perjuicio tremendo, porque es que están sistemáticamente utilizando medios, que pagan muchísimo dinero para mentir sobre nosotros, igual que están haciendo con la piratería, metiendo miedo a la gente. No, y sobre todo, porque, claro, encima UEFA y la Liga, por personalizar, claro, tienen la Liga, ya ves tú, de los 42 clubes que componen la Liga, que son primera y segunda, todos menos Madrid y Barça están contra la Superliga. Entonces, cualquier cosa que saca la Liga la redifunden. Por ejemplo, la autoridad lo hizo en Sevilla, lo hizo en Atlético de Madrid, como no. En fin, entonces, claro, cuando llega a los aficionados, si desde el principio es mercancía averiada, a los aficionados les llega mercancía averiada. Y como en los medios, al final, nadie está diciendo la verdad del asunto. Ayer leía a Juancho Gallardo un artículo lamentable. Y entonces, tío, entiendo ahí la posición de la Superliga. Oye, vamos a jugar limpio. Yo estoy jugando limpio contigo y tú a mí, a Breivar este, le llama, ¿cómo le llama? Copperfield. Debas, ¿sabes? Sí, este tono tarno. Copperfield, con este tono de me río de ti en tu cara y no sé. Oye, macho, no puede ser. O sea, juguemos limpio. Puede ser que la Superliga esté equivocada y puede ser que la Liga esté equivocada. Vamos a pelear. O sea, aquí vamos a pelear. Perdón, vamos a debatir contando las verdades. Si el Tribunal de Justicia Europea ha dicho una cosa, ha dicho una cosa. No ha dicho dos cosas. No ha dicho la cosa que tú quieres que diga. No, no me llames Copperfield. Porque a ti no te falto. Quiero decir, claro, el problema es que todos nosotros, los aficionados, nos llega una mercancía abriada que sale directamente de organismos oficiales, como son la Liga, como es UEFA. UEFA sigue, por lo que a mí me consta, sigue hablando con clubs, que es los que ellos creen que están hablando con la Superliga, y les sigue poniendo... Claro, les sigue apretando. Hay que decir que son muy pocos, que son casi excepcionales. Los medios que se salvan a esta influencia de la Liga, que no acceden a cobrar... Los que no cobran. Los que no cobran. El español. Del español y no sé cuál más. O sea, uno que no cobra. Ya está. Claro, hay algunos... El resto... Hay periodistas en cada medio que... No, hay periodistas en cada medio que sí que puede ser que... Por ejemplo, yo no sé, ahora leo a David Álvarez, que es un tío... Claro. No se escapa un poco de la línea del país, tal. Bien, puede ser que algún periodista aislados no sigan el redil, ¿no? Pero lo que quería concretar, el papel en... No ya en el tema de la Superliga, en el tema de la Superliga, y sobre todo en este caso, en el concreto de la piratería, de El Mar, del diario Marca, que es el diario deportivo más... No, el diario deportivo no, el diario. El diario más leído. Más leído de este país. Y de la cadena Copa es absolutamente lamentable. O sea, lo que han hecho. Tienen que ver los... En Twitter, cada tweet del diario Marca y de Copa, la tengo que estar a este asunto. Con una mención de estas que se le pone a las noticias fake, una corrección, ¿no? Sabes lo que te digo, ponen estas correcciones que en Twitter dice, bueno, aclaramos que esta información no es correcta, la información realmente... Sí, sí, las notas de comunidad, notas de comunidad. Claro, pues que el diario más leído de este país y que la cadena Copa tengan que estar cada tweet sobre este tema. Ponen esas aportaciones diciendo, oye, ojo, que esto es fake. Es tremendo. Sí, sí, no, y le pasé también a Tebas, le pasé también a Tebas. Ahora, las notas de comunidad, yo tengo el auto, yo me lo... Las autosentencias, como quieras llamar, vamos, no es sentencia que auto, yo lo tengo, y dice lo que dice. Cierto es que el lenguaje es un poco... Vamos a ver, lo que se dice es, se habla de todo el proceso de la piratería, pero hace especial hincapié en lo de los que comparten, los que contratan con Movistar y lo comparten no sé de qué manera con otras personas que son los que lo revenden, etcétera, etcétera. Y dejar claro que es sobre esos, sobre los que se puede identificar, porque hay un lucro cesante, creo recordar, de 27 millones de euros. Entonces, que luego tú me cojas la parte dispositiva, que es lo que hace la liga, ahí el pantallazo, y dice, no, aquí dice lo que dice, pero señor, que en los tres puntos anteriores te estaba hablando sobre el card sharing, los que comparten... Es un poco un juego de trileros, un juego de trileros que... Yo he cantado, quiero decir, que si al que piratea le van a ir a su casa y le van a pedir danos, perfecto, no tengo nada en contra, pero digo, pero ciñámonos a lo que se dice, no a lo que tú quieres. Si el auto dice lo que dice, la santa dice lo que dice, pues ya está. Pero si es que, vamos a ver, esto es un tema, y ellos lo saben, Teban lo sabe, que no tiene recorrido legal. Es decir, esto es un tema que... Sí, es complicado. Antes que en el fútbol español ha sido un problema de una dimensión muchísimo mayor por parte de toda la industria cinematográfica y musical desde hace décadas, décadas, por parte de la industria y no se ha llegado a compartir. Y no se ha conseguido arreglar, no se ha conseguido y judicialmente no ha pasado nada, es decir, y tiene muchísima más peso y más fuerza la industria norteamericana de este sector que no la rija, abismalmente. No han conseguido, incluso con la propia intervención del gobierno norteamericano en negociaciones con el gobierno español para intentar solventar algo que para ellos es vital, porque es una industria muy importante en ese país. Pero es por un momento con el país con mayor piratería del mundo. Y no han conseguido arreglar, no van a mirar a Tebas. Pero bueno, es una cosa, es que lo que me refiero es que cuando Tebas inicia esto sabiendo que no va a conseguir nada porque ya en ese otro caso paralelo nunca ha pasado nada, él hace esto para meter miedo, para intoxicar, que es igual que lo de la Superliga, es para intoxicar, ya está. Sí, sí, porque hay una cosa que, ojo, que no es delito que, oye, si hay internet, es un sitio público, ¿vale?, de acceso, puede entrar cualquiera, y están, si hay un link colgado y tú entras, no es delito que tú lo veas, oye, y a lo mejor te pueden pedir una multa por ver contenido protegido, pues supongo que sí, ¿no?, como cuando subes a YouTube un vídeo con derechos de autor, pues te lo quitan y a la tercera, bueno, tú sabrás más y a la tercera, pues te sancionan, lo que sea. pero no es delito, lo que es delito, que por eso sí pasan los datos identificativos, es de los que comparten, los que contratan con Movistar y comparten la señal ganando dinero con otras personas para que lo difundan y ganen más dinero, a los que mercadean, eso es. Punto uno, no es delito, como has dicho, ver, sino difundir partidos de autor, verlo no es delito, ¿vale?, a nadie te van a hacer nada ni multar por ver un partido. Ya, a lo mejor multar sí, quiero decir, como hay tanta legislación sobre esto, ya no me atrevo, pero, en lo sumo te van a pedir... El juez, claro, ya digo, es que en el caso de la música del cine nunca ha pasado eso, o sea, se han puesto multas contra los que han difundido, entonces, es delito difundir, no ver, eso es lo primero. Segundo, cuando ellos hacen una petición para que les den los enlaces de los que difunden, no de los que ven, ya se encuentran con la primera pared que es las telefónicas. ¿Qué pasa con las telefónicas? Un, no quieren y no pueden. ¿Por qué no pueden? Por la ley de protección de datos. Ya eso les pone muchos problemas. Ya no te digo con usuarios, es que es imposible, es decir, porque si tú accedes al historial, si tú das a la capacidad de acceder al historial de una persona, es que están accediendo a tu privacidad más absoluta, es que no van a poder, ¿vale? Pero es que las telefónicas no quieren, o sea, cuando las telefónicas le hacen ese requerimiento, no quieren por una razón de interés, es decir, las telefónicas ganan muchísimo dinero con la piratería porque viven del tráfico y como España es el primer país con un tráfico pirata del mundo, del mundo lo somos, vamos, ahí sí que lideramos. Bueno, pues las telefónicas gastan horas, telefónicas, ganan Movistar, ganan un pastizal con las descargas, con este todo de tema, no quieren, supongamos que al final superan estos rubicones que ya digo que es imposible. A ver, yo no, te voy a corregir porque lo que viene ahí sí lo tienen que compartir. La sentencia no es recurrible pero sí que pueden, joder, la tendría que haber buscado pero sí que pueden una cosa así como quejarse, si quieres acaba tu speech que yo te la busco. No sé qué iba a decir, aunque el caso de que las telefónicas proporcionasen las enlaces o las IPs, las direcciones de los sitios que han difundido la televisión, se encuentran con otros hábitos que no hacen para nada y es que prácticamente el 100% de estos sitios que difunden televisión están en el extranjero en países donde no hay ningún problema legal para ellos, casi todos en Rusia, cuando no, ya digo, en países donde no hay problema. Ves a poner un requerimiento a una empresa rusa que se van a reír. Oye, pero a mí me ha pasado, yo personalmente denuncié a Twitter a una cuenta para conseguir su email que está detrás y así poder identificar si no me lo dieron, que es un tema complicado. Pero bueno, lo que tengo aquí el parrafillo, perdonad, que no lo tenía preparado, que contra la presente resolución no cabe recurso alguno sin perjuicio de la posibilidad de formular oposición de conformidad con un artículo de la ley de juiciamiento civil que si corresponde se fijará una vista. que no se puede recurrir, pero sí que los operadores se pueden oponer a esto, se fijará una vista y veremos. O sea, que por ahora, por mucho que te vas a diga, la sentencia dice lo que dice, no está contando todo exactamente. Yo donde quería poner el foco es en esa despachatez. Falta de veracidad y de pachatez. Claro, en esa despachatez, pero tanto por parte de que está induciendo a mentir y a intoxicar, que es Tebas y la Liga, como por parte de esos medios que es que, ¿cuál será la situación para que medios de los más vistos se accedan a mentir de una forma descarada sabiendo que van a quedar en evidencia o que están quedando en evidencia y les da igual? O sea, decir, no da igual. Porque entonces, solo te queda pensar, si mientan en esto, ¿en qué nos están metiendo? No, no, y es que es verdad. Porque han perdido toda la credibilidad. Esta gente, no te puedes fiar de ellos en nada. Para nada. Absolutamente en nada. Y del día ese que salió la noticia, que luego al día siguiente vino la portada de Marca, si nuestros espectadores quieren echarse unas risas, si se meten en los cuatro periódicos Asma, Marca, Mundo Deportivo y Esport, verán que los cuatro artículos son prácticamente iguales palabra por palabra. O sea, que es como si fuera un dictado, ¿no? Como imagino a alguien de la liga mandando una nota de voz, bla, 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 bla. Los cuatro, los cuatro casi idénticos. Casi idénticos. Pero voy a ir más lejos. A ti la liga te la puede jugar, quiere decir, te puede dar una interpretación sobre la sentencia y parcial, ¿no? Pero tú te puedes hacer con la sentencia y leerla antes de publicar. O sea, que volvemos también al cáncer del periodismo que es como este, de este me fío, de esta única fuente me fío, pues yo cuento todo tal y como me lo dicen. Eso es un error. Pero si tú te coges la sentencia como la tengo yo, no es como dice la liga. Esto siempre es verdad. Y es que más luego a los días siguientes la mayoría de medios han ido rectificándose a sí mismos sobre esto. Coño, no te, ahorrate la vergüenza de tener que rectificarte 72 horas después o 24 horas después o 48 horas después, joder. Bueno, yo entiendo que los usuarios pues no tienen por qué ir a buscar una sentencia cada vez que salga o así. Claro, pero eso está la fe. Claro, tiene una responsabilidad social más allá de los intereses empresariales es evidente. La empresa es un elemento de poder social que no puede ser que esté instrumentalizado a ese nivel. Bueno, es que los están mintiendo de una forma ya, me estáis mintiendo pero demasiado. Os habéis pasado ya el límite, coño. Que si esto fuera la primera vez que les pasa, quiero decir, oye, pues es la primera vez que la liga me la juega, ya tomo nota y a la siguiente antes de publicar nada lo voy a contrastar, pero es que es lo que hablábamos, es que pasó con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a pasar por esto y ha pasado por tantas y tantas cosas que la liga filtra y esto es mi... El filtra o dice y los medios ni contrastan. ¡Pum! Lo que me digan, digo. Claro. Y hace una reflexión que hice ayer en un espacio que me invitó Víctor, Mundera, conocido en Twitter en un espacio maravilloso y yo tuve la suerte de que ayer me invitaran junto con César y estuvimos hablando de este tema y comentaba que para mí hay una cuestión de base y es que el fútbol español y dije una palabra que van a correr y dije el fútbol español no es viable o cuando menos no es productivo no es o sí, no es viable en su actual estructuración del fútbol español. Lo que falta son buenos gestores. Lo que viable es. Me explico, me explico. La gran mayoría, no todos, pero un porcentaje exagerado del fútbol español basan su economía en los derechos televisivos. ¿Vale? Sí. Hay fútbol que incluso reciban más dinero que el que tienen presupuestado. Muchos... No, no, no. Hay un club que es un club pequeño no sé si era el Eibar o el que sí que superaba pero bueno que digamos dependan de forma total en el sentido de que si tienes el 50% de tu presupuesto dedicado a eso pues ya estás dependiendo absolutamente. Y los hay por encima del 90%. Y por encima del 90%. Claro, más del 50% la gran mayoría. El Getafe el año pasado por dar uno Dependen absolutamente. Si a una empresa de que quitas una fuente de ingresos que supone el 50% de su capital pues se va a tomar por saco. Dependen de ello. Realmente me excepto 4 o 5 y casi todo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que estos derechos televisivos el precio de estos derechos por más que te vas a y Juanma Castaño nos quieran decir que es muy barato no vale. Es que no vale no vale lo que pagan. O sea, el producto del fútbol español no vale esto. ¿Qué pasa? Tenemos los precios más caros del fútbol europeo a nivel total. Es decir, no hacemos una proporcionalidad con respecto a la renta per cápita. No, no, no. Tenemos el fútbol más caro de Europa. Pero ¿por qué? Es una disparate. ¿Por qué? Porque si la respuesta es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque el producto lo vende. No, no, no. Porque si no, no lo rentabilizan. Porque no hay abonados. Porque se han perdido 1.200.000 abonados en los últimos 3 o 4 años. Claro, porque están cayendo picados los abonados y para rentabilizar. En Inglaterra hay más abonados. Aquí lo que se hace, que es un error que ha ocurrido no solo en el fútbol sino en nuestros otros sectores y empresas, es para vender más o para ingresar. Yo lo mismo, lo que hago es ir subiendo los precios. Oye, cada vez tengo menos clientes, pero imagínate, vendes pantalones a 50 euros, te empiezan a faltar clientes y entonces me falta un 10% de clientes. Lo subo un 10% el coste de los pantalones, 55 euros. Pero que eso al final lo que vas haciendo es previar más clientes y no hay dinero para cubrir cuando a lo mejor lo que pueden hacer es oye, ¿por qué no bajamos los precios? Porque tú si al fútbol, al fútbol, tú lo pones de verdad todo el fútbol a 30 euros para ver el fútbol, Liga Española, Copa del Rey y Champions. Lo pones a 30 euros al mes o cada uno tenemos que pagar nuestra línea de internet y tal. Pero solo puedes, o sea, como el Game Pass de la NBA, del NFL o el de la NBA. Solo quiero contratar el fútbol, ya me busco yo mi internet, ya me buscaré yo mis teléfonos móviles y los que me van a faltar. El fútbol 30 euros. Todo el fútbol. Como pasó con la música y como pasó con el cine y las series en España donde la piratería caía un picado cuando las plataformas proporcionaron contenidos a un precio asequible y todo se racionalizó. Yo pago, si pago no llega a 70 euros por ver toda la temporada de la NBA, que me parece un producto bastante... Sí, la NFL son 100... Potente a nivel global, vamos, yo creo que es más potente incluso que la liga de fútbol. Debió todo, pero a ver, cuando digo 70 euros me lo quiero a 70 euros al año. Sí, sí, al año, al año. Un pago. Que tampoco hay que irse... Aquí son 120 euros cada mes. Claro, claro. ¿Por qué bajó la piratería de series y de pelis? Porque te salió Netflix a 5 pavos, te salió HBO a no sé qué, que sí, que luego hay que, al final luego te van a subir el precio, va a ser un poco más carete, pero no sé cuánto está la Netflix ahora mismo, pues yo ya me la quité, pero creo que con anuncios eran 6 euros al mes. Imagínate que eso tiene. Espérate, merece la pena, pero es que el fútbol es igual. Oye, si a mí me dan el fútbol a 30 euros, que puedo vender la copa y jamás mía, cualquiera, por 30 euros, que es nada, porque yo internet lo tengo que pagar y ya me buscaré yo la mejor compañía o lo que estime. Pero por 30 euros el acceso al fútbol, la piratería, bajar y así, porque luego encima la liga es muy tramposa, porque la liga, claro, como no paran de perder abonados, pero la audiencia sigue subiendo, que es una cosa que a mí me tiene que explicar detenidamente, pero sube porque cuentan también los que lo ven de forma pirata. Claro, con independencia de lo que pasa con la afición del Madrid, creo que hay un punto de rebeldía, porque se produce un hecho anormal y es que en los partidos de Madrid la piratería es muchísimo mayor. deducimos que es porque la afición del Madrid está hasta el moño y entonces el Madrid lo desconozco eso, pero... Sí, sí, lo ha dicho Tebas muchas veces, casi que provoca con eso, el Madrid le está cayendo un picado las audiencias y los abonados, está igual, no somos ni el principal equipo, siendo que más servidores tiene, va para abajo lo del Madrid de una forma muy exagerada, pero claro, ponte la piel de la afición del Madrid, que están viendo como hay unas productoras que les están escamoteando, que tienen cámaras exclusivas enfocando a sus estrellas a ver si le pillan jugadas comprometidas, que están editando los vídeos para fastidiar, para joder a los jugadores. No me lo dejan contar, pero esto de la cámara que sigue a ciertos jugadores... Eso también está denunciado. Esto viene de arriba, de medio, de arriba, y los de arriba son los que permiten todo. Yo no entiendo cómo el Madrid permite eso, porque eso es acoso y tenía que estar en un juzgado denunciado. ¿Qué es eso de que hay una cámara siguiendo a una de mis jugadores o todos moros o todos cristianos? Pero bueno, esto que es, aquí sigue a que pese, sigue a Araujo, sigue a Lewandowski, pero ¿por qué tiene que haber una cámara siguiendo a mis dos estrellas? El otro día, Sergio, otra vez, Sergio Girante, otra vez, ha vuelto a manipular un vídeo. Lo hemos visto. Que lo ha visto a la pobre Miguel Quintana, que es una vergüenza. Y yo me lo comí, la jugada de mi inglesa yo me la comí. Claro, es que te hacen caer y al final, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que, mira, me importa un moño lo que haga Vinicius, como si le peguen un sopapo a alguien, pero es que al final todos lo editan, todos te manipulan, el otro día primero. No enseñan cómo pisa, sin creer posiblemente, pero omiten esa acción, no enseñan cómo Minguella pisa en el suelo la mano de Vinicius que cuando se levanta al otro y le empuja y ya se echa la mano a la mano así, se toca la mano porque ha pisado el dedo y le enseña un compañero, mira lo que me ha hecho. Eso no lo omiten. En otro club hubieran puesto el ultra zoom ahí, hubieran puesto esa repetición con el ultra zoom viendo cómo le pisan la mano. Eso es lo primero. Y lo segundo, y en la desfachatez, sobre todo, porque eso puede ser un destino. Bien, pero tienes la desfachatez, que cuando sacan el diálogo Sergio Quirante con Minguella, Vinicius incluso, aunque lo haya pisado, luego le pide perdón y lo quitan. Comienza la conversación de Minguella, de Minguella, de Minguella, aquí al representante le estoy metiendo, de Vinicius con Minguella en el momento en que Vinicius ya se ha disculpado y le dice, oye, perdóname, da igual. Y lo cortan y eso no lo ponen, pero es que hay que tener jera. A esos hay que pagar. Eso, mira, no era sobre esto, pero lo que he contado es de algún, de otro medio y eso viene de la parte de arriba de lo que dirigen los medios y esto me la juego la mano a que va igual de parecido. Porque Vinicius el otro día con Minguella, la cagó. Esa reacción, obviamente, no se tiene, no se tiene que tener. Pero es lo que dices tú, oye, este tío la ha cagado, sí, ponemos lo malo, pero también ponemos lo bueno. Yo lo he contado aquí ya alguna vez, Mario Cortegana suele subir o un vídeo o informa que al acabar el partido cuando el Mauricio va fuera de casa, Vinicius va, da su camiseta, firma autógrafos, no sé qué no son. Y eso en Super 8 nunca sale. Bueno, pues no es lo mismo que previamente te hayan pisado la mano, que no, no es lo mismo. No, no, claro, claro. Te hayan disculpado, te hayan disculpado, que no. Al chico le pisa la mano, evidentemente, se levanta, empuja y piro, almediatamente pide perdón. Sí, sí, evidentemente. Chomite. Eso es lo que digo. Oye, que yo en la tele yo veo esa jugada sin más y yo digo, este tío la ha cagado. Luego al día siguiente te enseñan, oye, es que le pisó la mano y luego le pidió perdón y dices, bueno, pues sí, un cagadote, una cagadilla, pues no tendría que haber empujado, pero macho, luego le había pisado la mano, luego le pidió perdón, cosas de fútbol, pues ya está. Pues sin más, se ganó la amarilla, pues ya está. Pero claro, si Chomite toda esa información, al final queda Vinicius como queda. Bueno, es que en un momento que ya a Vinicius no le puedes decir nada. Ya llegamos tarde. O sea, el que quiera reprocharle algo ya llega tarde. Porque ahí ha llegado un punto ya en que el acoso ya ha sido tan alto, tan sostenido, tan... Es que ya no le puedes decir nada. Porque es que... claro. Es que el otro día en Barcelona... En un partido contra el Napoli. le dijo... Sí, sí, el otro día un culé le dijo, un periodista culé, le dijo, ese fuera de España. El miércoles en el cinitas le cantaron Vinicius un chimpancé. En un partido contra el Inter de Milán, el Wanda. En el Wanda un partido contra el Inter. En el Barça en un partido contra el Nápoles. Contra el Nápoles. El Barça. Ya es que... Y sabes lo que pasa. Y lo comentaba el otro día. Nunca pasa nada. Ya se ha normalizado. Hemos cometido... Y esto es gravísimo. No va a pasar nada. No está pasando nada. Ya se ha normalizado. Esa imagen de Vinicius acercándose a Cuadra Fernández y diciéndole me están insultando, me están insultando. Siempre lo especifico porque me da mucha rabia. Nacho mirando callado se va y Cuadra Fernández le saca el amarillo cuando le está diciendo me están diciendo cosas, me están llamando negro y le sacan el amarillo. Bueno, pues esto se ha normalizado y aquí el problema es que es que esto ya no es que se vaya a extender, ya se ha extendido. Ya se está adoptando la postura de que esto es normal, que esto no es malo. Es normal entregetuza, es normal entregetuza. Pero ya se está extendiendo entre todos, ya no son unos nazis. No, no, ahora ya se está extendiendo porque claro, si tú le dices a la gente esto se puede hacer, se hace, ya está el a campo, lo hace. Ayer vimos a la afición del aficionado de Villarreal haciéndole así a los aficionados del Marsella. Y se está extendiendo en el fútbol español el hecho de que esto es normal y las medios franceses decían, mira, mira los de Villarreal haciendo gestos del mono a los aficionados del Marsella y se está extendiendo y cuando ocurre una desgracia, que por desgracia va a ocurrir, pero que no sea con el Real Madrid, pues ya entonces nos llevaremos las manos a la cabeza. Y todos estos miserables se llevarán las manos. Y dirán, yo ya lo dije. Bueno, creo que la contábil la semana pasada, hace dos, un equipo italiano que había pillado insultos racistas y en un día le había echado del club, en otro día le había sancionado y en otro día la Federación Italiana había cerrado el campo. No recuerdo ahora el mismo nombre y ya está. Y en Italia hemos visto cómo un equipo se iba y por qué el Madrid no se ha ido. Si es que el primero es el Madrid, el primero es el Madrid. Y el primero, eso es lo que has dicho de Nacho, que yo entiendo que a lo mejor los jugadores del Madrid quieren los menos líos posibles, pero hay líos en los que sí te tienes que meter y hay otros líos que tienes que evitar porque esto es así en la vida. En los líos de oye, a mí nunca me gusta pegarme pero si a mi madre me pego, pero si me lo dicen a mí en Twitter pues me soplo un huevo. Hay líos. No, 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 no. La escuela es de Valencia, la escuela no dudó, la escuela es el que viene corriendo y le dice a Benicio, nos vamos, nos vamos. Y le dice a Bengocha, nos vamos. Y Bengocha empieza, no, 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 tranquilos, que yo lo arreglo, que confiad en mí, confiad en mí, lo expulsó. Pero, pero la escuela le dijo a Benicio, déjalo, nos vamos. Lo expulsó y luego le quitaron la roja porque habían escamoteado imágenes al bar y encima queda como que al Madrid le beneficiaron. Escamotearon imágenes al bar. Sí, 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 sí. Pero es un problema de la prensa, pues mira lo de la portada hoy de Superdeporte, tampoco hay que irse muy lejos con la nevera a Gil Manzano, que hasta el propio Gil Manzano cuando ha hablado con un periodista ha dicho que la cagó y aquí no se da cuenta a nadie, pero oye, que no hay que hacerle al muchacho nada, pero si cometió un error gordo pues tendría que tener alguna consecuencia y sin más. Pero que eso es como si ese córner en vez de ser como fue, saca en corto a Modric o el que lo sacara y se mete luego el otro dentro del área pega un pase atrás y pita al final del partido. Joder, pues está mal hecho. Pues ya está, pero que no, en fin, pero cada kilo en medio es cosa. Contexto de adversidad y como lo contamos muchas veces, pues nos movemos en un terreno pantanoso muchas veces y complicado, y complicado. Porque mira, por ejemplo, mira, mañana es el partido contra los Asuna en Pamplona, no es un campo donde nos han recibido siempre bien y lo mismo tenemos otro lado. ya que espero. Tiene una sorpresa porque lo estoy viendo en directo. ¿Sí? Madrid-Manchester City. No me digas. Y PSG-Barça. Madrid-Manchester City y PSG-Barça. Bueno, pues ya está. Mira, ni me había acordado. Pues nada, a pelear, ¿no? A pelear y... Claro, a pelear. Que otra vez las bolas calientes, ¿vale? Nos han ayudado mucho. Y nada, a pelear y, oye, el City creo que nos ha eliminado de tres eliminatorias, dos, el Madrid una, así que nos toca empatar a dos. No queda otra. Entonces, vamos a ver. Bueno, Tomás, pues aquí lo vamos a dejar. Venga, chao. En esto de los medios de comunicación pasa como con los árbitros. Cuando dicen que todos van con el Madrid, bueno, la cuestión es que nosotros podemos demostrar que no es así porque tenemos las facturas. Ellos no. Vamos a ver.